¿Cómo andan chavales? Bienvenidos al stream de esta noche. Esta noche vamos a estar jugando varios huellitos como dicen en el título. Y vamos a estar jugando otro título con un invitado especial, un compañero mío que yo lo quiero muchísimo. A lo mejor puede ser que yo lo conozca. Y pues bueno, aquí vamos a andar un buen rato. Este, sírvanse de un refresquito, unas botanitas que hay en el stream. Y aquí vamos a estar jugando nuestros videos, ¿vale? Vamos a estar jugando el primer título como lo dice en el otro del juego. Vamos a estar jugando Black. Black es un juego que salió para el Xbox original que salió hoy en los 2000. De hecho, es que se vea que vayan a dar buen introducción. Lo que era el Xbox. Entonces, pues aquí vamos a andar un rato jugando este nuevo juego por aquí en el canal. Vamos a estar teniendo aquí la campaña un buen rato. Entonces ya tenemos ahí esa pequeña intro. Vamos a tocar la música. Y pues bueno, los dejo con la introducción. A ver qué les parece. Unos momentos después. Me imagino que tiene como temas como... Todo eso no es para... Bueno, ok, está bien. Hola mi amaya, bienvenida al stream. Dificultad. A ver. Solamente objetivos principales. Un montón de botiquines. Y sin recompensas. Objetivos primarios y secundarios. Cantidad normal de medkits. Y desbloqueas armas doradas. Sin health packs. No sé a qué me metí. Ya le puse fuerte. Digo qué. Le puse duro. No sé a qué me metí. Quisiera poner subtítulos, pero... Bueno, vamos a ver. Vamos a dejar que corra la cinemática. Una deuda con la sociedad más tarde. Chau. 2 horas later. Bueno, no se pudo Aquí vamos al lugar Coño, me dio calor, coño ¡Coño, la verdad! ¡No! A ver Ok Cristo, ya me arrepentí de todo lo que hice No soy malo ¡Ay, mi escopeta! Ok Con este punto ¿Headshot? ¿Qué dicen? ¿Cidad? ¡Ah, no, madre! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues ningún otro se puede tener que dejar las pistas ¡Ah, no, madre! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! Otro solo por aquí, ¿sí? ¿Acaso? ¡Ah, ya no tengo ganas! ¡Ah, ya no tengo ganas! ¡Ah, ya no tengo ganas! ¡Ay, a mí me gusta mucho la copeta, madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me confundo con él. ¡Se murió! ¡Se murió! El cuerno de chivo. ¿No hay granaditas aquí? ¿Qué es esto? ¡Oh! Ok, hay que disparar. Muy bien. ¡Vale a Jalea! ¡Vale a Jalea! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Por qué estoy fascinado con este juego? ¿Por qué nunca jugué antes? ¡Mira esas texturas, men! ¡De cartón! ¡Qué bonito! ¡Hijo de la pinche chingada! ¡No mames! ¡Oh, la madre! ¡No! ¡Ahora sí! ¡No ocupo de estos botiquines! ¡Ya ve mi vida! ¡Ahí está! ¡Opa! ¡Ahora sí! No, eh, el manchis no llega Uy Un poco botiquines, man Ok Mira, ¿podría intentar cambiarlo? No, pero ahora sí ocupo él por ese botiquín Todo sugiere indicar que necesito matar más soldados Arrematarles la vida fríamente para recuperar mi estado de salud No parece entendible, hagámoslo Si no, nos iremos de la manera más épica posible Con una UCI en mano y una escopuerca Esquivo, esquivo Me construyo, a ver si estas manos llegan Oh, ahí hay dos Una, dos Oh, ahí hay un RPG Pues vamos ya, ¿no? Agarramos la RPG con... Ah, sí, maldito A mí me gustan mucho de estas No, si no oh no ya llegaron mas y no traigo tantas armas de largo al cance puedo acercarme? es que no puedo correr y el patrón el patrón el patrón hay perros esos buenos que verdad? es que no traigo es un marzo el patrón Que buen radio, no se escuchan nada. Es una granada por ahí. Mira, ¿y tú? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Dónde estará en posición, Bravo! ¡No puedo esperar aquí! ¡Estoy moviendo! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará en posición? Con mis dos equipos.. Aquí vamos. Ay, llegamos Ok, güey, está muy bueno Y sí, güey Hijo de la pinche, ¿cómo está el nuevo güey? ¿Dónde lo conseguiste? Todo bonito, todo bien hasta ahorita, ¿no? Nos ha tratado con cariño el juego Está bonito Eso es el que acabamos de hacer, ¿no? Beblensky City Street Tenezka Border Crossing, confirm Otra vez difícil, ¿no? AR, sí Está bien, buen güey, 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 güey Oye, maldito, traíme la escopeta, tío Un perro que tiene orden, me caería mal, ¿eh? Ay, perro Acỗiro switching, Martín Cabele, pero bueno Está muy bueno.